Santos Laguna, que viene de dos partidos sin conocer el triunfo, quiere que Cruz Azul pague los platos rotos cuando se enfrenten el sábado en la cancha del Estadio Azteca en partido de la fecha 7 del torneo clausura 2019 de la Liga MX. Guerrero se encuentra en noveno lugar de la tabla con dos victorias, igual número de empates, dos derrotas, cinco goles anotados, seis recibidos y ocho puntos, mientras la máquina es décimo con dos triunfos, empates y derrotas para ocho unidades. Gracias.